Hola, muy buenos días. Soy Miriam Carrión, como siempre, de Booking Facts. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, Comunicar en tiempos de crisis en el sector turístico. Contamos hoy esta mañana con la presencia de nuestra querida amiga Amparo Bou. Amparo es directora de Sin Límites Comunicación, es periodista y asesora en comunicación de empresas, también para empresas turísticas. Amparo, buenos días. Hola, buenos días, Miriam. Gracias por la presentación y, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a Booking Facts por esta iniciativa. Vamos a hablar de cómo comunicar en tiempos de crisis en el sector turístico. Es una crisis, bueno, sobrevenida por todo el tema del coronavirus y nos obliga a hacer algunos cambios drásticos en toda la estrategia de comunicación que se haya venido haciendo en las empresas turísticas. Bueno, vamos a comentar qué estrategias se pueden poner en marcha, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer y, sobre todo, pues también mirar estrategias de futuro, que es lo que interesa recuperar lo antes posible una buena comunicación y, evidentemente, volver a abrir. ¿Qué estábamos comunicando? Primero hay que saber dónde estábamos. Estábamos en el mes de marzo. Es un mes, evidentemente, para el sector del turismo muy importante porque está ya arrancando la temporada turística con la Semana Santa como gran hito y, bueno, todas las fiestas que hay en primavera, que son un montón en toda España también, el Puente de Mayo, los eventos de primavera y, por supuesto, la vista puesta en el verano. Por tanto, el mes de marzo era un mes para vender. Esa era, digamos, la gran clave de toda la estrategia de comunicación en la que tenía que pivotar cualquier medida, cualquier acción comunicativa. Al final, tenía como gran objetivo vender viajes, vender estancias, vender experiencias, conseguir turistas, conseguir evidentemente clientes para el sector turístico. Estábamos en eso y, bueno, pues cuando todo estaba bien, ¿para qué estábamos comunicando? Pues para lo primero, lo que decía antes, para vender, para enseñar nuestros productos, para lanzar ofertas comerciales, para informar a nuestros clientes y al público en general, pues de cualquier paquete o de cualquier oferta, promoción, experiencia que quisiéramos hacerle llegar a cualquier posible cliente de nuestra agencia o de nuestra empresa turística. Para esto era lo principal que estábamos comunicando en el mes de marzo y, en general, cuando todo iba bien, vamos a decirlo así. También estábamos comunicando para tener al cliente, pues en ese canal de comunicación que es tan importante, contestar sus preguntas, contestar también posibles peticiones de reservas, tener ese contacto directo con los clientes a través de cualquiera de los medios de comunicación que hay muchísimos, de los que hablaremos después, todos los formatos con los que podemos comunicar. Pero bueno, estábamos vendiendo y atendiendo a nuestros clientes en el mes de marzo, atendiendo cualquier duda de una llegada, como en este caso, por ejemplo, una llegada tardía al hotel de madrugada o una petición de un presupuesto y, por supuesto, había que contestar con rapidez y con celeridad a cualquier pregunta de nuestros clientes. Y también estábamos comunicando, esto es muy importante, para mantener el contacto. A lo mejor teníamos clientes de años anteriores que ahora mismo no nos habían comprado nada, pero sí que los teníamos en la recámara y seguíamos en el contacto con ellos. Esto es lo que se llama hacer comunidad que hoy en día es importantísimo para mantener esos clientes, para fidelizar los clientes y a lo mejor no te compra hoy, pero te puede comprar el pasado mañana o, lo más importante, te puede recomendar para cualquier otra empresa, cualquier otro conocido que pueda comprarte. Fijaos que este, por ejemplo, el pantallazo que os he puesto ahora es una comunicación que no tiene nada que ver con el sector turístico, pero que luego os diré por qué la pongo. Es de la empresa que nos lleva a mi empresa, a Sin Límites Comunicación, la gestión de la protección de datos y, bueno, pues hace un email mensual de noticias del sector de la protección de datos, de la ley de protección de datos, tal. Bueno, pues este fue el correo que envió en el mes de febrero a todos sus clientes, incluida yo, para, bueno, pues con información de valor sobre el sector al que se dedica. ¿Por qué os lo digo? Porque luego os lo diré más adelante. Por ejemplo, pues hacer comunidad es contestar a las opiniones, a los mensajes, a los comentarios que hace la gente en las redes sociales sobre nuestro, en este caso, nuestro hotel o nuestra experiencia o cómo le ha ido con la contratación de nuestros servicios. Por supuesto, hay que agradecerlo siempre y si es un comentario negativo, pues también contestarlo en la medida según el caso, ¿no? Esto ya es otra historia. Y, bueno, mantener ese contacto. En este caso, por ejemplo, que os pongo, Alcon Viajes no está vendiendo nada, simplemente está contestando, haciendo esa comunidad, manteniendo ese contacto con una persona que a lo mejor es cliente o no lo es, pero puede serlo en el futuro, te puede recomendar. Por tanto, bueno, pues esa comunidad, ¿qué hace? Que tengamos estos vínculos con los que siempre es importante mantenerlos para, no solamente el cliente es una persona que te compra y adiós, sino que esa comunidad hoy en día, ese vínculo emocional es muy importante para cualquier empresa, para el futuro y para el presente. Y, por tanto, esto lo estábamos comunicando también antes de la crisis. Llegó el coronavirus y, por supuesto, dio un mazazo importantísimo al sector del turismo. Y, bueno, pues nos lo tengo que decir, el cierre de todo el sector. Y, ¿qué pasa? ¿No? Que comunicamos. Hay que comunicar, ¿para qué? ¿Para qué voy a comunicar si no puedo vender? Yo estaba vendiendo, era mi objetivo principal, ahora no puedo vender, pues voy a dejar de comunicar. Fijaos, he puesto este ejemplo que me encontré de una agencia de viajes que el último, este es su Facebook, el último post que puso fue el 5 de marzo, que, bueno, ya no es muy conveniente dejarlo. Imaginaos que nos ponemos el 13 de marzo, ¿no? Que es cuando ya empezó la crisis a saltar y con el estado de alarma y toda la situación ya va a explotar. Fijaos que desde el 5 de marzo hasta el 13 no había publicado nada, cosa que no está tampoco bien, porque hay que tener una rutina de publicación, un orden y una constancia a la hora de mantener ese contacto. Pero además es que luego después de ese 13 de marzo fatídico, 14 de marzo, pues tampoco ha puesto nada de qué está haciendo, si está atendiendo a los clientes, por cuáles son las vías que las que se puede mantener el contacto con ellos, qué hacen con las reservas que estaban hechas y qué política de cancelación tienen, en fin, cero. Esto, evidentemente, es lo peor que se puede hacer, como veremos ahora después. Por tanto, como no puedo vender, que es lo que yo estaba haciendo, pues nada, me callo. No digo nada y dejo a toda mi comunidad, a mis clientes y a los que no son clientes, sin saber nada de mí, porque, bueno, ya no tengo nada que hacer. Bueno, pues evidentemente cierro la agencia, el negocio turístico, y establezco un muro respecto a la comunidad. No solamente mis clientes, también lo veremos ahora, sino también la sociedad, la comunidad. Establezco un muro, es una pared, totalmente me aíslo del resto de la humanidad. Mi negocio se queda aparte y la comunidad se queda al otro lado del muro. Bueno, este es un error garrafal que hace que puede tener unas consecuencias muy graves en el futuro del propio negocio turístico. Tenemos a la gente, a la comunidad, ahora mismo en casa. Y fijaos lo que pasa cuando la gente se queda en casa. El uso de redes sociales aumenta exponencialmente, por tanto, sabemos que el público, nuestro público, nuestra comunidad, está todo el día mirando las redes sociales en su casa. Tenemos también que el tráfico de internet alcanza nuevos récords, por tanto, la gente está buscando en internet desde su casa, está utilizando infinitamente más el WhatsApp que antes. Tenemos ahí a la gente, entre comillas, atrapada en su casa. Y tenemos también que los medios de comunicación han sufrido también un seguimiento exponencialmente mucho más grande. Estamos todos todo el día mirando la tele o viendo las noticias por internet en los diarios para ver qué pasa. Y, por tanto, si tenemos esa exposición a los medios de comunicación, también como empresas podemos saber que tenemos allí a nuestro target. También están nuestros clientes potenciales viendo la tele, mirando los periódicos digitales. Están en redes sociales, están en internet, por tanto, sabemos que están ahí y que no tienen prácticamente otra cosa que hacer porque están en casa a las 24 horas del día. Podemos aprovechar esa circunstancia o podemos dejarlo pasar y mantenernos en el silencio. Evidentemente, hay que aprovechar la circunstancia en el sentido de que hay que seguir comunicando. ¿Qué hay que comunicar? Teníamos antes, hasta el mes de marzo, teníamos un plan de comunicación que normalmente se hace anual. Pues en cada mes del año toca, entre comillas, comunicar unos mensajes u otros, dependiendo de las circunstancias del sector turístico y, bueno, por supuesto, del calendario de eventos y del calendario turístico del año. Bueno, ahora el plan de comunicación que teníamos a partir del mes de marzo salta por los aires, no nos vale de nada. Toda la planificación, si teníamos una planificación para comunicar ofertas para Semana Santa, por supuesto, salta por los aires, salta por los aires el puente del 1 de mayo, los eventos de primavera que se han cancelado. Toda esa comunicación de venta desaparece. Hay que reorientar toda la estrategia de comunicación, adaptar los mensajes a la nueva situación. La situación es que están las agencias cerradas, los negocios turísticos cerrados, no puedo vender. Y hay una situación también de sanidad pública, de la que también hablaremos ahora, que también hace que se tengan que adaptar los mensajes a este esfuerzo colectivo que estamos haciendo todos de quedarnos en casa. También puedes adaptarte a los nuevos formatos. A lo mejor por falta de tiempo no has probado nuevos formatos, pues yo que sé, no tienes Instagram y quieres empezar a probarlo a ver cómo te funciona. O no habías puesto nunca en marcha un email marketing y ahora es el momento de coger todos esos correos electrónicos que tenías recopilados de clientes y empezar a mandarles correos, utilizar el email marketing que funciona muy bien como estrategia de comunicación. Y la comunicación ahora mismo ya no se puede planificar a largo plazo, hay que planificar a corto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el 11 de abril cuando supuestamente salimos del confinamiento y posiblemente no salgamos. Por tanto, no puedes planificar, por ejemplo, una estrategia en redes sociales a todo el mes de abril porque tenemos ahí un hito ahora mismo que es el 11 de abril, que el mensaje habrá que adaptarlo según si seguimos confinados o si ya empiezan el levantar el confinamiento y se empezará, por ejemplo, a intentar abrir levemente algunos de los negocios turísticos o pues como los restaurantes. Por tanto, hay que vivir al día. En el mundo de la comunicación no se puede planificar más allá de hoy, de mañana, de esta semana porque las circunstancias van cambiando muy rápidamente. Por tanto, pues hay que reorientar toda la política de comunicación que tuviéramos. Hay tres objetivos, tres targets en este caso, como en cualquier otro, pero en este especialmente. Por un lado tenemos que atender a nuestros clientes en la comunicación. Nuestros clientes quieren saber qué es de nosotros, dónde estamos, en qué teléfono les atendemos, en qué correo electrónico, qué estamos haciendo. Ser transparentes, oye, estamos trabajando desde casa en este teléfono, en este correo, te atendemos, nuestra política de cancelación de eventos o de reservas es esta. Ese contacto con los clientes es importantísimo para mantener y fidelizar la base de nuestro negocio. Lo demás es que ahora tenemos que comunicar también a la comunidad porque hay un montón de acciones colectivas en la que esta crisis de salud pública nos está llevando a todos. Y también hay que sumarse a ese carro como empresa para hacerle a todo el mundo saber que somos parte de la comunidad, que también sufrimos lo mismo que sufre toda la comunidad, que empatizamos con el sufrimiento de la comunidad en la que vivimos y un paso más allá sería toda la sociedad española en este conjunto. Pues también todas las acciones o todas las estrategias que se están llevando a cabo, las medidas, las propuestas en torno a la salida de la crisis del coronavirus, a acciones para paliar sus efectos, ayudar a las personas que lo necesitan en esta crisis en particular. Por tanto, también tu negocio turístico tiene que ser partícipe de esta crisis social que estamos sufriendo. Por tanto, hay que romper el muro. Decíamos antes que hay quien ha establecido un muro, no puedo vender, me callo la boca y me aíslo del resto de la comunidad. Este muro hay que romperlo, no puede ser que haya un silencio. Hay que informar a los clientes de qué estamos haciendo, qué es de nuestra vida, por así decirlo. Hay que compartir con la comunidad, hay que empatizar. Esto es muy importante, ahora mismo estamos todos con una incertidumbre muy grande. Hay mucha gente que está pasando aislamiento, miedo, incertidumbre sobre el futuro. Hay que empatizar con todo eso y hay que ser parte de toda esta problemática en el sentido de participar en la solución. Ahora mismo es importantísima la responsabilidad social corporativa. Los valores de tu empresa, ponerlos en primer lugar y ser partícipes en la solución. Habrá gente que podrá participar de una manera, porque son empresas muy potentes, que pueden participar, pues no sé, donando X dinero. Habrá otras empresas que no tengan disponibilidad económica, pero se puede participar de muchas maneras, que es al margen del dinero. Se puede también ser partícipe del problema que estamos sufriendo y se puede hacer de muchas maneras, como ahora veremos. Por tanto, no dejes de comunicar. Refuerza, al contrario, refuerza la comunicación. Dile a tus clientes, a la sociedad, que sigues estando ahí, que les sigues apoyando. Y puede ser una llamada de teléfono a algún cliente que tú sepas que está solo en su casa y que quieres hacerle compañía. Puede ser el envío de WhatsApp también para mantener el contacto, correos electrónicos, por supuesto las redes sociales. Hoy en día un canal importantísimo por cualquier vía, pero no dejes de comunicar. Al contrario, deja claro que sigues estando ahí, que estás en el lado de los que luchan contra esta crisis. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a comunicar? Bueno, lo primero, para informar, os lo decía antes, informar de nuestro negocio turístico, en qué situación está, dónde estamos, dónde nos pueden encontrar. Seguimos a disposición de cualquier persona que nos quiera localizar, en este teléfono, en este correo, en este formato, informar con transparencia de cómo está actuando ahora mismo nuestro negocio turístico. Colaborar. Si hay alguna opción de colaborar en el tema sanitario de los médicos y enfermeras, en personas que estén solas y que necesitan, o en la elaboración de mascarillas, o en la elaboración de batas, colaborar en cualquier iniciativa social. O, si no se puede colaborar, ayudar en la difusión, que también es comunicación. Yo no puedo ponerme ahora a elaborar batas, pero a lo mejor puedo difundir que esta otra empresa o esta entidad, que es mi proveedor, está haciendo esto. Por tanto, sigo ayudando de una manera indirecta. Estoy colaborando en la difusión porque es una iniciativa también positiva. Empatizar con las personas que lo están pasando mal, ponerse en su lugar, decirles estoy contigo, venga, ánimo, podemos juntos conseguirlo. Entretener ahora mismo es importantísimo porque, bueno, hay mucha gente muy preocupada que tiene graves dificultades y necesitamos todos también un punto de desconexión, un punto de tener una perspectiva diferente, eliminar la negatividad, borrar por un momento de nuestra mente todos los problemas que están surgiendo a tanta gente por esta crisis del coronavirus. Por tanto, también en esa desconexión que todos necesitamos, hay que estar ahí también para entretener a toda la gente que recordamos está en casa y está todo el día mirando el móvil, está todo el día mirando la tele, mirando las redes sociales, mirando el WhatsApp. Les podemos también entretener y seguir estando ahí, que se acuerden de nosotros de que hemos estado en un momento de dificultad y es también momento de ser optimista. No hay que transmitir drama, uno lo puede llevar, la procesión puede ir por dentro evidentemente, pero en público no se puede transmitir drama, negatividad, tristeza, al contrario. Hay que transmitir optimismo para el futuro, poderío, por así decirlo, fuerza, unión. Estas palabras ahora mismo son importantísimas y esto es lo que tiene que transmitir tu negocio para sumarse a esta ola de la solidaridad por esta crisis. Es tiempo de ser transparente. Si tengo una política de cancelación X, pues es X, no la oculto, no le doy una vuelta para disimular, no. Porque todo esto, si no es transparente, no te lo van a perdonar. Hay tiempo de ser transparente con tu negocio, es tiempo de fidelizar, no es tiempo de vender. El tiempo de vender ya vendrá. Ahora mismo hay que mantener el contacto con quienes ya forman parte de nuestra comunidad y seguir estando con ellos, seguir ese contacto, conseguir que sigan siendo fieles. Y es tiempo de sembrar. Se siembra comunicando todo esto que estábamos hablando y se siembra manteniendo el recuerdo de nuestro negocio en la mente de las personas, ¿no? De cualquier, del público en general, estamos sembrando para que se acuerde de nosotros cuando llegue el tiempo de vender. No es tiempo de ventas directas, en absoluto. Fijaos, os he puesto este ejemplo de una persona, es un mensaje que llegó a uno de los clientes que yo gestiono en redes sociales y, bueno, pues es un restaurante y ahora le dice, este dice, le invito a visitar mi página y mi blog. Gracias, en estos días en los que no queda otra que estar encerrados, puede ser el momento de plantear nuevas decoraciones. Bueno, pues no es el momento de este mensaje. Además, es bastante frío, es poco empático y, bueno, pues evidentemente un restaurante ahora mismo no creo que sea, no creo que haya muchos restaurantes pensando ahora mismo nuevas decoraciones. Por tanto, es un mensaje inoportuno. No es un mensaje ahora empático para nada. Por tanto, no es momento de comunicar una venta directa. No es momento de quejarse. Os he puesto este mensaje de un Instagram de una población que se queja de que, bueno, Europa no ha apoyado a España. Bueno, pues es una opinión respetable, pero primero, tú no debes a través de una institución oficial, turística oficial, trasladar estos mensajes. Lo puedes hacer a nivel personal, que ese ya será otro debate, ¿no? Y comunicar noticias negativas en los redes sociales personales. Ese es otro debate que tampoco se debe hacer, pero bueno. Pero mucho menos desde una institución turística de una población. Tanto no es momento de quejarse, no es momento de ser negativo. Después, como decía antes, puede la procesión ir por dentro, pero en público no, no es aconsejable. Y, lo decía también, esto es lo peor que se puede hacer, caer en el silencio. No es tiempo de silencio. No es momento de vender, sino de compartir y que sea más llevadera la situación hasta que termine. Y como empresa turística podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer para apoyar, para aportar? Bueno, pues al final, si no puedo vender directamente, pues voy a sembrar para que mi marca crezca, para que mi marca esté ahí, mi empresa esté ahí cuando llegue el momento de la recuperación. Voy a aprovechar para aportar valor a mi marca. Este es el momento de aportar valor a tu empresa turística. Llega el coronavirus. Hay que plantearse que, dentro de las circunstancias y con todas las salvedades, por supuesto, plantéatelo como una oportunidad para relanzar tu negocio una vez pase esta crisis, para resituarte en todo este mapa de empresas turísticas. Oportunidad no es oportunismo y es diferente, por supuesto, las empresas que son oportunistas o que lo intenten serán rechazadas absolutamente porque no es el momento de ser oportunista, al contrario, es el momento de aportar, no de intentar aprovecharse los demás. Aprovecha para ganar relevancia con las acciones que se pueden llevar a cabo. Mientras más relevante seas, después vas a estar más en la mente del consumidor, después para que se acuerde de ti cuando tenga que contratar un viaje, una experiencia, un hotel, en fin, un crucero. Aprovecha para que tu empresa gane reputación. Esto es muy importante también, tiene que ver con la relevancia y, por supuesto, el posicionamiento. Todo esto es un trabajo, el posicionamiento, la reputación, la relevancia. Es un trabajo de muy largo plazo que tiene que construirse todos los días y que ahora es un momento muy importante para darle un empujón grande porque ahora en esta situación te da la oportunidad de no vender, pero sí aportar y ganar esa relevancia, esa reputación y ese posicionamiento mediante una vía que tenga que ver con los valores, con la identidad de tu negocio. Por tanto, es muy importante y es una oportunidad dentro de todas las circunstancias que tenemos. Lo puedes ver como una oportunidad para ganar todas estas posiciones dentro de tu negocio. Por tanto, ¿qué hacer? Redefinir todo el plan de comunicación que ya hemos dicho antes que no nos vale para nada, el plan de comunicación anual. Toda la estrategia de comunicación ahora mismo no es papel mojado, la que teníamos. Y, bueno, pues hay que redefinirlo día a día, semana a semana, según las circunstancias vengan. Improvisando en el sentido de ir adaptándote a las circunstancias, no improvisando a lo loco de hoy que pongo. No, improvisando según la realidad cómo nos vaya conduciendo la situación que tenemos por el coronavirus. Dar relevancia a otros valores. No podemos ahora vender, pero sí que podemos destacar otros valores de nuestra empresa que a lo mejor en el día a día pues están en un segundo plano y ahora mismo es el momento de darlos y de ponerlos en el escaparate, por así decirlo. No a las acciones ventajistas. Ahora veremos después algún ejemplo. La reputación, si tratas de ser ventajista, de aprovecharte de la situación, te va a penalizar. Por tanto, significa que no hay que intentar aprovecharse comunicacionalmente de esta situación. Y la transformación digital ahora mismo tiene una relevancia importantísima. Las empresas turísticas que no hayan aprovechado en los últimos tiempos para hacer su transformación digital lo tienen ahora mucho más difícil que las que lo han hecho. Las herramientas digitales son un gran aliado cuando uno no puede abrir la ventana, no puede abrir el escaparate todos los días de su tienda física o de su negocio físico. Bueno, pues el que haya hecho ya los deberes con herramientas digitales está en el disparadero para aprovechar el momento y el que no haya hecho esa transformación pues más urgente que nunca porque si no va a perder este último tren es importantísimo agarrarse a este tren de las herramientas digitales y aprovecharlas ahora mismo porque es donde podemos mantener ese contacto que os decía con los clientes potenciales. Entonces, bueno, pues yendo a ejemplos claros y concretos de cosas que se pueden hacer pues fijaos, vamos a empezar por la base que es informar sobre el negocio pues puedes hacer una imagen, un diseño, un comunicado como han hecho en este caso en Viajes Rico o puedes hacer algo que si tienes disponibilidad pues han hecho en Agencia de Viajes Baraj han hecho un vídeo que está muy simpático bueno, el formato, escojas el formato que escojas sé claro, oye, que no estoy abierto pero estoy aquí y allí me puedes contactar aquí y allí para que la gente sepa dónde te puedo encontrar esto es la base. Ahora, la comunidad está sufriendo aislamiento, angustia, preocupación, miedo, pesimismo ¿vamos nosotros a sumarnos a esa ola negativa? Pues no, al contrario tenemos que transmitir confianza cercanía y empatía fijaos, os he puesto este mensaje que me mandó el gestor de mi empresa el mismo día que se puso en marcha el estado de alarma bueno, pues el mismo día me dijo oye, estoy aquí estoy aquí para ayudarte evidentemente si yo recibo este mensaje el mismo día que está todo el mundo con una preocupación enorme se comunica conmigo a través del WhatsApp siendo fin de semana y me dice oye, estoy contigo te voy a seguir prestando mis servicios con el mayor interés y dedicación te voy a seguir informando bueno, a mí me transmite confianza de ostras, qué bien, ¿no? porque no estoy sola ante lo que sea vecina cercanía porque me lo hace de un tono amable y cercano que me da esa tranquilidad y empatía porque evidentemente se está poniendo también en el lugar nuestro para decir tranquilo no estás solo y vamos en esto estamos juntos y aquí tenemos el otro caso que os decía inicialmente de la empresa de protección de datos fijaos que también en el mismo día me manda otro correo también para cuando se adapta el tema del teletrabajo y todas las circunstancias que tenemos nuevas bueno, pues también me manda en ese mismo momento otro correo diciéndome oye, estoy a tu disposición estas herramientas de teletrabajo tienen este repercusión en protección de datos luego también me da a mí esa confianza esa cercanía que estas empresas que son mis proveedores que yo las tengo contratadas están a mi disposición en los momentos buenos en los momentos malos no están solo para cobrar a fin de mes sino que se acuerdan de mí cuando yo estoy en un momento de incertidumbre entonces bueno me transmiten esa confianza cercanía, empatía que me da esa tranquilidad y me hace que me genera más confianza todavía en ellos entonces bueno pues están reforzando el vínculo que yo tengo con ellos bueno pues esto hacerlo también vosotros con vuestros propios con vuestros propios clientes hay que adaptar los mensajes esto está claro ya no hemos dicho que no podemos vender pues tenemos que adaptar los mensajes que lancemos especialmente en redes sociales fijaos esto de Alconviajes ha creado una campaña que os invito a ver porque la verdad que es muy bonita que cada día o cada pocos días pone una foto que compara un elemento del hogar con un elemento de las vacaciones este fue el primero que puso justamente en plena crisis del papel higiénico si me permitís la expresión porque bueno pues ese acaparamiento que hubo al principio de papel higiénico esa preocupación de si iba a haber papel higiénico bueno pues han enganchado justamente a ese tema que era una preocupación social y además estaba todo el mundo hablando de papel higiénico se enganchan a esa a esa conexión con la comunidad y lo comparan con un coco hay muchos más diseños que han hecho pues una tabla de planchar con una tabla de surf muchos menos muchos y al final han hecho una línea específica de mensajes adaptados a la situación que tenemos y su lema resiste y ganaremos entonces mensaje positivo mensaje de comunidad adaptación a la situación engancha con una preocupación social en este caso por supuesto el quédate en casa el lema desde el principio y en este caso el papel higiénico la anécdota pero también es algo que es simpático de hacer por tanto lo van haciendo todos los días cada uno cada día con un dibujo diferente bueno pues es un ejemplo muy bonito y muy chulo de adaptación del mensaje a la circunstancia o este otro de otra agencia que dice quédate en casa hoy para viajar mañana bueno pues evidentemente sabe que no puede vender pero adapta su mensaje para mantener el mensaje decir oye vamos a quédate en casa que es el gran lema que hemos tenido en el mes de marzo todos juntos ese lema de unión de todos juntos nos quedamos en casa para salir juntos de esto se une a esa ola y bueno pues adapta el mensaje a la circunstancia que están pasando sus clientes frases motivacionales que podemos poner también suelen funcionar en general muy bien pero ahora más importante todavía porque transmiten esa emotividad comprensión unión futuro fijaos que viajes nuba dice estar bajo las mayores adversidades es el mayor potencial que existe para hacer el bien tanto para uno mismo como para los demás luego vuelve a hablar de unión de futuro de potencial de potencia y una imagen evocadora como es la de los budas o el de al lado que dice ahora que los caminos han quedado desiertos es tiempo de llenar nuestros sueños bueno pues es algo evocador que nos conecta con nuestras emociones y que está muy adaptado mensajes muy adaptados a las circunstancias actuales a ver seguimos fijaos esto que he puesto la diferencia Alicante Wine dice dicen que cada añada cuenta una historia la de 2020 contará cómo se hicieron aún más fuertes las raíces cómo nos separamos para unirnos cómo nos dejamos reposar durante un tiempo y cómo juntos vencimos no lo dudes esta historia tendrá un final feliz y acabaremos brindando fijaos que redacción más poética casi evocadora emotiva que engancha comparada con esta otra que os he puesto al lado Palacio Lacienski un palacio sobre el agua y rodeado de bellos jardines es la belleza de la arquitectura polaca Palacio Lacienski totalmente aséptico nada empático no viene a cuento vale este tipo de post ahora mismo no vienen a cuento y el otro es el que tiene fijaos que ha tenido bastante aceptación en el en el Twitter este está cogido de Twitter este está cogido de Facebook bueno la diferencia es abismal de cómo comunica un mensaje y cómo está comunicando el otro bueno pues es lo que os recomiendo evidentemente es que el de Alicante Wine está perfectamente perfectamente hecho y el otro pues a evitar mensajes positivos de futuro fijaos que no hay tampoco que si no tenéis muchos medios para es que yo no puedo hacer vídeo no sé o no tengo tiempo no sé qué bueno pues fijaos este de locura travel que sencillo lo ha hecho te prometo que cuando todo esto acabe lo celebraremos en la playa y ya como que te pega un subidón encima de la playa que es muy evocadora y de futuro algo positivo igual que en Autalia también que ha hecho un hashtag propio que es volveremos a dar vueltas y quédate en casa da mucha vida es enganchado con los mensajes que la gente ahora mismo espera recibir de una manera en este un caso un vídeo en otro caso un post muy sencillo pero que también es muy potente el mensaje que está lanzando y otros por ejemplo este de cuando acabe todo esto que también es un hashtag que se ha lanzado últimamente que podéis también utilizar bueno pues cuál es la primera playa que vas a pisar pues fijaos que se ha compartido casi 500 veces este post de Andalucía Sur ¿por qué? porque bueno pues qué ganas de volver a ti volvemos otra vez a esos mensajes empáticos y de futuro o el Museo de la Seda de Valencia que bueno pues también lanza esta pregunta a la gente a la gente le pides que participe no solamente que te vea sino que participa dame un feedback cuéntame qué estás haciendo qué te gustaría hacer para que también la gente se sienta partícipe de lo que tú estás haciendo ¿no? bueno te gustaría una exposición u otra para que la gente también se anime a contestar que es muy importante tener ese feedback de tu comunidad no solamente que estén ahí en plan apático o en plan pasivo es importante ahora mismo también lo decía antes el entretenimiento con tantas personas que pasan tantas horas en casa sin saber qué hacer o ya tantas semanas que llevamos ya tres pues se hace largo pues vamos a entretener a la gente ¿no? vamos a entretener a las personas y estamos reforzando los valores de nuestra marca fijaos que Viajes del Corte Inglés lanza esta simpática historia que es esconder corazones en un paisaje de Santorini y ha triunfado la verdad que tuvo muchísimos comentarios y bueno pues tienes que encontrar los corazones y turismo de Valencia también turismo de Galicia perdón también pues te pregunta a qué imagen corresponde es un reto visual para que sepas a qué imagen corresponde también pues ese entretenimiento para pasar el rato para aprender en este caso de Galicia y para también pues empatizar y que la gente participe mantener ese contacto y aquí hay otros otros ejemplos de cuentas varias del mundo del turismo que no solamente pues lanzan esos retos sino que también ofrecen esas experiencias turísticas oye estás en casa confinado no puedes moverte tranquilo te llevo yo la cueva de Nerja a tu casa o te llevo yo las experiencias turísticas virtuales de Japón para que tú puedas ver Japón desde tu casa bueno pues eso evidentemente refuerza la imagen de quien lo está haciendo porque participa de se pone en el lugar de quien está en su casa y no puede viajar pero y le da la oportunidad de seguir viajando pues desde su casa es muy interesante la participación os decía pues fijaos en este caso turismo de Galicia le pide a la gente que haga una foto desde su ventana esto puede ser una ventana que sea más bonito el paisaje o menos bonito la vista pero al final envíanos tu mensaje la gente tiene una empatía tiene una comunicación con turismo de Galicia por tanto estás reforzando esa comunidad o el Palacio del Tiempo de Jerez que por un lado pone la foto una foto en blanco y negro de uno de sus de uno de sus relojes o que tiene que ver y al final y después pone el dibujo ya pintado bueno pues también está reforzando ese lazo no solamente está ofreciendo entretenimiento en este caso a los niños a los mayores a quien le guste dibujar sino que encima también comparte ese dibujo y la persona que se haya dedicado el tiempo a dibujar bueno pues se ve también que hombre se le ha hecho caso y a cada uno nos gusta nos gusta que nos hagan caso y sentirnos parte que no solamente pide, pide, pide sino que también da en este caso el Museo del Tiempo de Jerez ha dado y bueno pues es una buena acción también o en estos días están también proliferando acciones de directos en Instagram sobre todo también en Facebook al de sentir a la gente al de vivir a la gente lo que no puede hacer bueno pues en este caso Bodegas Barbadillo pues también ha hecho una serie de Instagram Live Stories para dar a conocer los vinos de Jerez evidentemente ahora mismo no puede ir nadie a la bodega pero si tú ya estás sembrando que la gente conozca los vinos de Jerez posiblemente dentro de X meses cuando se pueda volver a viajar pues una parte de ellos irá a quien le hizo esa propuesta en este caso a Barbadillo porque se acordará de que le dio esa oportunidad de conocerlo cuando estaba confinado en su casa cuando estaba entre comillas aburrido o en este caso por ejemplo el Museo Etnográfico de Valdefuentes pues ha hecho una sopa de letras que es también para otro tipo de público y hace encima un sorteo de un lote de productos bueno pues también es entretenimiento y encima puedes ganar un regalito bueno pues también es una forma de mantener a la comunidad activa y de fomentar la participación y una comunicación activa en este caso en esta crisis o esta empresa por ejemplo de turismo que hace una encuesta en el Instagram stories para que la gente conteste bueno en este caso no regala nada pero el tiempo que te has entretenido haciendo la encuesta mirando tal pues oye has generado esa empatía con la comunidad esa comunicación constante que es lo que estamos buscando mantener el contacto no podemos vender nada pero vamos a contestar no desaparezcamos contestemos a los mensajes contestemos a cualquier comentario con ese mensaje positivo de futuro y de comunicación constante de sigo estando ahí entonces bueno pues en este caso viajes de corte inglés no puedo dar una fecha concreta pero siempre estaremos ahí para organizar tu viaje soñado seguro que podremos pronto luego ese mensaje positivo de venga vamos a conseguirlo todos estaré aquí estaré ahí cuando tú lo necesites ahora no lo necesitas no puedes viajar pero yo voy a estar ahí cuando tú tengas que hacer el humor es una salida también muy importante y muy valiosa para poder utilizarlo hoy en día fijaos que en esta agencia que está especializada en viajes el camino de Santiago bueno pues hacen un post simpático sobre estas frases motivadoras que van por ahí o frases simpáticas que van por ahí bueno pues fijaos engancha justamente con lo que va la agencia que es el camino de Santiago esta que viene a mí me encanta porque es una que me lo manda mi perro y su novia mientras yo en casa pues es súper simpático enlaza justamente ahora con el confinamiento le da una vuelta de tuerca y bueno pues le quita hierro al asunto y la verdad que que conecta también con la preocupación de la sociedad pero de una manera muy simpática y muy bonita y luego pues también tierras polares viajes dice ya que no podemos salir de hacer deporte hagamos de otra manera entonces es un vídeo de una carrera de canicas bueno pues también es una forma simpática de mantener el contacto de quitarle hierro a la situación que estamos sufriendo de mantener ese buen humor ese optimismo que tenemos que transmitir en toda nuestra comunicación y por supuesto agradecer a los clientes cuando de verdad pues los clientes han sido comprensivos con nosotros pues dar las gracias a todos los clientes esto es un también está muy bien mostrarse agradecido a un apunte mínimo no pongáis nunca los post en mayúsculas porque mayúsculas es como gritar entonces bueno pues esto está bien pero simplemente ya que estamos pues intentar no utilizar las mayúsculas así de esa manera tan enfática participemos de acciones colectivas en esta crisis del coronavirus hay infinidad de movimientos de iniciativas colectivas para juntarnos todos ante esta crisis bueno pues también tu negocio turístico tiene que ser participe tiene que formar parte de la comunidad y de la sociedad tiene que decir oye yo también estoy participando bueno en este caso por ejemplo el turismo de Setenil que es un pueblo del interior de la provincia de Cádiz dice si nos quedamos en casa hoy podemos viajar mañana es una iniciativa de la asociación española de directores de hotel bueno pues se suma en este caso turismo de Setenil se suma a esta acción colectiva la comparte no hace más que compartirla pero ya está generando esa comunidad ese hecho de estar de ser parte de algo colectivo o este por ejemplo de Visit Elche que se suma a esa ola que hacemos todos los días de aplaudir al personal sanitario el personal de la policía fuerza de seguridad todos los días a las 8 de la tarde bueno pues Visit Elche abre la ventana para escuchar es un vídeo no lo he podido poner pero vamos es un vídeo en el que se escuchan los aplausos de la ciudad de Elche y dice por los héroes y por los caídos fijaos el lenguaje muy emocional emociona llora y rinde su tan merecido homenaje a los que están dejándose el alma es muy emotivo y muy emocional bueno conecta con la situación que estamos viviendo ahora mismo que la emotividad está en el aire bueno pues está participando de esa acción colectiva está sumándose a esa a esa iniciativa y está y es muy muy interesante luego la responsabilidad social corporativa ha cobrado en estas semanas una relevancia importantísima tenemos que aportar los valores de nuestra empresa tenemos que colaborar tenemos que contribuir cada uno en la medida de sus posibilidades y las empresas también pueden aportar y pueden aprovechar esta oportunidad de reforzar su responsabilidad social corporativa fijaos que en este caso por ejemplo que os he puesto turismo costa blanca lo que hace es compartir una iniciativa de la federación de campings que la federación de campings va a donar noches de camping a los trabajadores del sector sanitario esto es una la responsabilidad social corporativa es de la federación de campings que es quien hace esta iniciativa de los campings participantes pero también de turismo costa blanca que se suma y lo comparte y aplaude está reforzando ese mensaje colectivo también en este caso por ejemplo he encontrado este tweet que dice que se está buscando hoteles para donar gorros bueno el hotel que lo hiciera evidentemente esa donación pues va a tener un valor extra porque ha sido parte de la solución a todo este problema porque ha participado que los enfermeros y personal sanitario tengan el material que necesitan si son nuestros héroes vamos a ayudarles a que hagan su trabajo en condiciones por tanto si el hotel que se haya sumado a esta iniciativa ha hecho una acción muy positiva en responsabilidad social corporativa hay muchísimos ejemplos fijaos en este pues médicos zaragozanos que se les han habitado casas rurales este de casa Lorenzo por ejemplo fijaos la publicidad gratuita que ha recibido este establecimiento como una noticia de que se ha abierto sus puertas a los médicos del hospital de Villarrobledo bueno pues al final es importante porque hace responsabilidad social corporativa su reputación sube como la espuma pero que además tiene esos impactos gratuitos en medios de comunicación luego bueno pues es y ha sido muy interesante para ellos hacerlo o esta otra que dice pues una cadena hotelera ofrece vacaciones gratis a sanitarios y fuerzas de seguridad no pues oye te voy a agradecer no solamente te agradezco señor sanitario señor policía que con un aplauso no no es que todos los días a las 8 no es que yo encima mira te lo agradezco con una acción en positivo que es vacaciones gratis tendrá luego sus condiciones y evidentemente no creo que sea a todo el mundo pero ya está reforzando en el titular no han puesto que cadena hotelera es pero seguro que en la noticia lo pone luego también por ahí tenemos una notoriedad una visibilidad que posiblemente vaya a compensar el coste que va a tener esa acción para la cadena hotelera por tanto hay que hay que aprovechar esta esta utilidad y por tanto y por supuesto si lo haces cuéntalo mucha gente dice no es que las acciones solidarias tienen que ser en silencio porque entonces si presumes ya no vale bueno eso puede ser a nivel individual particular cada uno de nosotros a nivel particular si hace una donación o es voluntario de algo o participa en algo ya decidirá a nivel particular si lo quiere dar a conocer o lo quiere hacer de manera silenciosa pero una empresa no se puede plantear esto una empresa si hace una donación como paradores de 300.000 productos de higiene personal o si Envinichi pone sus camas y su material a disposición del Servicio Sanitario de Madrid esto no te lo puedes callar porque es que justamente no es que se haga para contarlo no no se hace para contarlo eso sería oportunista pero si se hace se tiene que contar entonces no seáis tampoco más papistas que el Papa ni seáis tímidos a la hora de hacerlo si se ha hecho alguna aportación económica o de la manera que sea hay que contarlo para que la gente lo sepa porque eso va a reforzar nuestra reputación como empresa y va a reforzar nuestra marca por tanto hay que contarlo y sin ninguna vergüenza al contrario estando orgullosos hay también más acciones que van más allá de la responsabilidad social corporativa es el activismo de marca ¿qué significa el activismo de marca? no solamente apoyar pues con una donación o con poner la habitación a disposición de médicos o sanitarios en este caso que estamos hablando sino fijaos que dar un paso más allá y impulsar una causa una causa pública impulsarla pero más allá o sea ponerse digamos manos a la obra personalmente y digamos liderar una causa en este caso que os he puesto el centro comercial abierto de Jerez que son el pequeño comercio del centro de Jerez de la frontera pues ha puesto en marcha una gran cadena de elaboración de mascarillas batas gorros y monos entonces está buscando donaciones por todas partes de tejido y de todo el material que necesitan y ha puesto en marcha o ha liderado una red de voluntarios espectacular que están todo el día cosiendo pues todo este material y bueno acoge en este caso está coordinando toda esa acción acoge no tienen muchos medios es una es una entidad por así decirlo pobre eso es pequeño comercio o sea no es una gran cadena que tenga muchos medios económicos pero sí que ha tenido la voluntad y la iniciativa de liderar esta cadena humana de solidaridad de voluntariado de personas que están cosiendo todo esto con las donaciones que hacen empresas que lo pueden hacer o particulares que lo pueden hacer bueno pues esto es el activismo de marca al final acoge está liderando una causa impulsando esa iniciativa no solamente a la gente que sea a los miembros en este caso a los miembros de acoge a las tiendas locales del centro de Jerez que son miembros de acoge sino a toda la sociedad de todos los cientos de voluntarios que ha conseguido ya que están ahí cosiendo la inmensa mayoría seguramente no son de acoge pero sí que han querido ser partícipes luego acoge está aparte de colaborando de una manera altruista y maravillosa en una iniciativa tan bonita está reforzando de una manera increíble su marca y después cuando ahora yo se he puesto este post de todos los rollos de tela que han conseguido pero ellos también están compartiendo en las redes sociales las fotos de los voluntarios cosiendo de las mascarillas o las batas ya elaboradas de donde las están repartiendo todas esas historias también están llenando de comunicación las redes sociales de acoge y están reforzando toda esa comunicación positiva y esa reputación que la verdad que se está reforzando muchísimo gracias a una iniciativa como esta bueno pues también ahora en estos tiempos que corren es importante y es recomendable liderar este tipo de iniciativas en la medida cada una de las posibilidades que pueda evidentemente importante empatizar con los colectivos más sensibles hoy en día que colectivos son más sensibles pues los mayores que lamentablemente tienen muchas dificultades porque muchos están solos en su casa y por supuesto también porque hay muchos fallecidos que son personas mayores y los niños que los tenemos encerrados en casa y bueno pues muchas veces no acaban de entender por qué bueno pues intentemos empatizar con este tipo de colectivos que son los más sensibles dentro de esa cadena de solidaridad con la sociedad en este caso eso por ejemplo no tiene nada que ver con el turismo pero este ayuntamiento pues ha puesto ha hecho el alcalde ha hecho un bando para que autorice al ratoncito Pérez a pasear por las calles y a ir a llevarle a los niños los regalos cuando se le caiga un diente evidentemente los niños tenían esta preocupación que pasaba con el ratoncito Pérez te puede parecer anecdótico pero para un niño es muy importante o los niños que están celebrando ahora sus cumpleaños y no pueden hacer sus fiestas de cumpleaños bueno seguro que podéis encontrar alguna manera de colaborar si tenéis en vuestros casos sabéis de gente de clientes vuestros que tienen niños pequeños en casa seguro que tenéis alguna manera de hacerles una gracia por así decirlo pues en este caso por ejemplo BMW ha puesto en marcha un concurso que refuerza el vínculo entre abuelos y nietos que ahora mismo están separados por la distancia no se pueden ver están sufriendo esa separación que bueno el vínculo de abuelos y nietos es tan importante en la vida del abuelo y del nieto también bueno pues en este caso se está empatizando justamente con los dos colectivos que están ahora mismo pues más necesitados de ese cariño extra o por ejemplo la policía local que he puesto el ejemplo de Sevilla pero hay muchos que yo he visto por ahí que va a casa de los niños que están cumpliendo años para felicitarles ya que no pueden tener una fiesta con sus amigos bueno pues tener un gesto bueno si vosotros tenéis esa oportunidad porque tenéis los datos de familias con niños yo sé que es difícil que saber si tiene el cumpleaños ahora o no cada uno sabréis los datos que tenéis de vuestros clientes pero a lo mejor no es el caso del cumpleaños pero sí algo que sea adaptado a vuestro tipo de negocio y que podáis hacerle llegar a vuestros clientes para empatizar con esas personas fijaos en este caso los jugadores del Bolonia del equipo de fútbol están llamando a hinchas que viven solos bueno a lo mejor vosotros trabajáis con personas mayores para viajes del inserso por ejemplo y sabéis tenéis los datos de contacto de estas personas mayores que os suelen contratar los viajes del inserso y tenéis en su teléfono y podéis llamarle para preguntarle cómo se encuentran estás bien no sé cuántos o simplemente mantener una conversación que se les pase el día un poquito más más largo o sea más más corto perdón no cuesta dinero simplemente hay que tener las ganas y la voluntad y seguro que esa persona va a estar infinitamente agradecida le vais a hacer el día mucho mejor y si encima es con una sonrisa mejor todavía se lo va a comentar a sus familiares a sus hijos a sus nietos oye me han llamado tal no sé qué y estáis reforzando vuestros valores de marca y vuestra reputación de una manera infinita o esto que se he puesto de palabras mayores también que tiene que ver lo mismo con llamar a personas mayores que están solas bueno pues podéis sumaros a esta iniciativa es una iniciativa de otras entidades que son MAFRE y Grupo Senda pero o sumaros o ponerlo en marcha por vuestra cuenta bueno pues hay muchas acciones que podéis hacer para empatizar con este tipo de colectivos que especialmente necesitan ahora nuestra comunicación y que esto revierte en vuestra propia empresa os va a revertir en el futuro seguro los sentimientos ahora los tenemos todos a flor de piel bueno pues fijaos Nuripaz Viajes dice hoy no hablo como agencia hablo como Nuria socia fundadora con Maripaz de Nuripaz Viajes y hace un mensaje totalmente personal de su experiencia de sus sentimientos de su emotividad y al final evidentemente es positivo nos levantaremos nos reinventaremos bueno no temáis expresar los sentimientos al contrario ahora es el momento justamente de expresarlos no de lanzar mensajes neutros secos por así decirlo sino al contrario compartir porque todo el mundo está igual de desanimado a lo mejor o tiene la misma incertidumbre que vosotros entonces bueno pues es momento también de compartir esa incertidumbre sobre el futuro y esos sentimientos que a veces nos superan ánimo empresarios de superación sabemos un viaje bueno pues es un mensaje muy bonito que la verdad que vale la pena no intentes sacar provecho de la buena fe de tu comunidad esto es importantísimo vamos a ver este es un ejemplo es una empresa de Big Data que se inventó una página web que se llamaba Coronavirus Stop que quería hacer ver quería vender o quería dar a entender que era una web oficial y lo que quería en realidad era aprovecharse de la buena fe de las personas para recopilar sus datos era una iniciativa de una empresa privada que quería ser oportunista quería sacar ventaja de esta situación aprovechándose de esa buena fe de gente que quiere colaborar contra el coronavirus bueno pues le pillaron y evidentemente que pasa la reputación de esta empresa pues cae como la espuma no se puede aprovechar no se debe ahora aprovechar para sacar este provecho de la buena fe no hay que comunicar de esta manera porque puede ser un daño letal para vuestro negocio y mientras tanto ¿qué hacemos? pues nada empezar a pensar en el día después ¿cuándo será el día después? no lo sabemos no sabemos si será si el día 11 de abril nos va a levantar el confinamiento o si van a levantarlo de manera parcial o si como todo apunta van a mantenerlo prácticamente casi todo el mes de abril no sabemos cuándo se va a levantar pero sí que podemos planificar para en el día en que se pueda estar ahí y ya empezar a lanzar nuestros mensajes de venta en este caso no podemos saber cuándo pero podemos intentar pensar en el cómo cómo hacerlo podemos empezar a lanzar cómo empezar a pensar cómo lanzaremos los mensajes de piensa en tu próximo viaje ve planificando tu próximo viaje estaremos ahí cuando quieras viajar de nuevo cuando puedas viajar de nuevo fijaos en la web de establecimientos rurales Rusticae ha puesto en marcha esta campaña que se llama bajo el hashtag te estaré esperando pues una iniciativa que comparte a las todos los apartamentos y casas rurales que tienen se está animando a los establecimientos para decir bueno te estaré esperando ven cuando quieras desde las instalaciones de cada uno de los hoteles te estaré esperando estoy ya haciendo que el caldo de cultivo no se pare tenerlo ahí tener un caldo de cultivo mínimo para cuando ya podamos empezar a vender yo ya no he estado callado ya he estado ahí sembrando lo que os decía antes Sitges prepara una campaña estos son ejemplos pero hay muchísimos Sitges prepara una campaña de relanzamiento evidentemente los planes que tenía Sitges como todos pues han saltado por los águeres pues ahora está rediseñando su campaña Fly Valencia lo mismo dice oye que estamos teletrabajando con el sector para recuperarlo y trabajamos ya en una en una campaña de promoción tras la crisis o Turismo Andalucía que dice lo mismo estamos trabajando ya para el día después para seguir ofreciendo toda la calidad del destino Andalucía luego aquí no podemos caer en la melancolía no podemos caer en el derrotismo aquí hay que estar trabajando ya para comunicar el día después estar pensando ya en el futuro más inmediato porque el día que llegue va a estar todo el mundo esperando en el disparadero para empezar a lanzar los mensajes y nosotros tenemos que también estar ahí no solamente estar sino sobresalir a todo el mogollón de mensajes que todo el sector turístico va a empezar a lanzar luego tenemos que estar intentar también hacer algo que nos haga sobresalir del resto por tanto preparar la campaña de marketing y comunicación para el día después qué productos está claro que no sabemos qué productos podemos lanzar a lo mejor porque no sabemos si podemos lanzar productos para el 1 de mayo ahora mismo no lo sabemos pero podemos intentar planificarlo por si acaso más vale trabajar de exceso y que luego no se pueda lanzar que no que nos pille como diría aquel en Bragas ¿vale? entonces ¿qué productos vas a lanzar? ¿qué posibles acciones de captación vas a hacer? ¿vas a tirar por ofertas? ¿vas a tirar por algún concurso? ¿vas a tirar por alguna otra medida? ¿vas a hacer qué material necesito? ¿necesito fotos porque voy a vender un destino tal y una foto o un diseño tengo que encargárselo al diseñador con antelación? ¿voy a hacer vídeo? ¿qué contenidos para el blog corporativo? ¿quién lo va a redactar? ¿cuándo lo voy a colgar? todo eso tenemos que tenerlo preparado que luego se podrá hacer o no se podrá hacer o se podrá hacer en un día o dos semanas después pero por lo menos tener ya una base para la que trabajar y planificar el lanzamiento calendarizar todo lo que vayamos a hacer ese plan de comunicación digamos de emergencia que habrá que ir cambiando sobre la marcha a medida que pasen los acontecimientos pero tenerlo ahí por si acaso y para poder para que no nos pille sin tener nada el día que digan señores se puede volver a abrir los hoteles se puede volver a contratar y abrir los restaurantes se puede volver a contratar experiencias se puede la gente sale de casa bueno pues hay que planificar las cosas y tener todas las opciones abiertas todas las opciones previstas y luego cogeremos la que la realidad nos diga que es más que es más interesante unos apuntes estoy terminando ya apuntes sobre publicidad que está claro que hay muchas empresas que ahora mismo no tienen disponibilidad o no se atreven a hacer un gasto en publicidad por las circunstancias económicas que sufrimos pero el público el target está más disponible que nunca está en la tele viendo la tele está viendo internet está viendo las redes sociales está viendo el correo electrónico más que nunca luego tienes al público más disponible y más deseoso que nunca para hacerle llegar tus mensajes las marcas hay muchas marcas lo habréis visto vosotros mismos en cualquier si habéis visto la tele o habéis visto los medios digitales o incluso en las redes sociales hay muchas marcas que están aprovechando para hacer ahora campañas reputacionales evidentemente ninguna marca está vendiendo pero sí que si ves una marca de seguros te dice estoy a tu lado juntos vamos a superarlos una marca de lo que sea los bancos también están haciendo ahora una campaña de reputacional muy importante luego las marcas están aprovechando ahora evidentemente han modificado los mensajes claro que sí están ahora empatizando están ahora colaborando están ahora resaltando toda la energía colectiva que necesitamos para salir de esta crisis y sumándose a esa energía colectiva pero hay muchas marcas que lo están haciendo pensar si vosotros podéis también tener esa disponibilidad para poder también hacer estas campañas de imagen porque son ahora muy positivas y refuerzan muchísimo la reputación los formatos tradicionales de publicidad están sufriendo ahora mismo los medios de comunicación están sufriendo ahora mismo caídas de publicidad en torno al 70 80% están pasando un momento muy difícil porque se les ha caído la inmensa mayoría de la publicidad esto significa que estarán seguro dispuestos a hacer grandes descuentos porque lo que quieren ahora es captar clientes como sea bueno pues a lo mejor es vuestro momento ahora que los medios de comunicación necesitan clientes y van a lanzar seguro ofertas y promociones mucho más baratas que el resto que hace un mes pues a lo mejor es el momento de que aprovechéis este bajón de la publicidad para tener esa visibilidad a menor coste y además con menos competencia porque si hay bajón de la publicidad en torno al 70 80% significa que la inmensa mayoría de las marcas se han retirado de la publicidad vuestra competencia posiblemente igual también se ha retirado de la publicidad bueno pues a lo mejor es el momento de pensar en estar ahí si mi competencia no está porque no tiene disponibilidad o no tiene ganas o tiempo o no se le ha ocurrido yo voy a estar ahí y voy a aprovechar encima que me va a salir más barato bueno pues es una opción que os recomiendo es recomendable campañas online y offline perdón offline ahora con el contenido reputacional y de comunidad que estamos comentando y para el día después que ya podrá ser de venta bueno pues también ir planificándolas una campaña así se hace y la otra qué formatos me interesa más dónde qué disponibilidad de presupuesto tengo evidentemente y dónde la voy a hacer qué formatos voy a poner en marcha y quién va a hacerme los formatos por resumir si has mantenido ese vínculo emocional con tus clientes y con la comunidad si has apoyado a la sociedad y a la comunidad en estos momentos tan difíciles si has estado ahí cuando la sociedad ha pasado esta crisis tan grande que estamos sufriendo por todos lados bueno pues si has hecho todo eso y lo has hecho bien al final las ventas van a llegar cuando llegue el momento de vender ahora no es el momento ahora es el momento de sembrar y por tanto seguro que si lo haces bien al final tu empresa será de las que pueda después mantenerse y recuperar y aprovechar en el momento que podamos que podamos volver a viajar y bueno pues aquí lo dejo muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición Miriam muchísimas gracias Amparo ha sido interesantísima tu exposición de hecho tengo ya te tengo que decir que tengo ya preguntitas para ti mientras tú bebes agüita si te pareces vale si te pareces esto claro voy a aprovechar porque me parece importantísimo por la temática del webinar de hoy recordaros a todos los agentes de viaje en BookingFax tenemos una herramienta que es BookingFax Social Media desde la que es una aplicación vale mantenemos en este momento más de dos mil perfiles ya de agencias de viaje y es una aplicación desde la que mantenemos y vinculáis vuestras redes sociales nosotros mantenemos vuestras redes sociales publicando vídeos artículos de viajes en este momento tenemos más de seis mil artículos y vídeos que se van publicando en vuestras redes sociales vale entonces si tenéis cualquier duda cualquier consulta en nuestro correo electrónico info.bookingfax.com os ayudamos Amparo ¿estás ya? sí genial venga pues vamos a ello empezamos que tenemos muchísimas preguntas la primera pregunta la hacía Paola que además nos ha hecho varias así que te voy a ir leyendo vale y decir buenos días ¿cómo y dónde se crea una comunidad? guau bueno una comunidad se puede crear en muchos sitios hay muchísimos formatos de comunidad puedes crear una comunidad en redes sociales esa es otra decisión ¿en qué redes sociales quiero estar? voy a estar en solamente en Facebook voy a estar en Instagram voy a estar en Twitter bueno evidentemente hoy en día para el sector turístico básicas básicas son Facebook e Instagram Instagram con toda la potencia que tiene la imagen es importantísimo para el sector turístico también puedes crear comunidad pues si tienes por ejemplo listas de distribución en WhatsApp o en otros muchos formatos ¿no? y cómo bueno pues con tiempo una comunidad no se hace de un día para otro se hace con constancia compartiendo contenidos interesantes e información de valor al final lo que importa lo que le importa tú piensa en ti misma ¿no? como consumidora lo que te importa de la marca es que te aporte valor que no esté todo el día vendiéndote se dice que en las comunicaciones que hagas sobre todo en redes sociales pues una de en general no digo en la crisis de ahora sino en general como mucho debe ser una de cada 10 una de cada 8 cosas que tú quieras vender el resto tienen que ser contenidos que a la gente le resulten interesantes curiosos llamativos de aprendizaje simpáticos y eso es una comunidad eso hace que la comunidad crezca poco a poco esto tarda meses y bueno no se puede pretender empezar hoy y tener pasado mañana una comunidad imposible pero cuanto antes empieces antes la vas a tener estupendo mira tengo amparo varias agencias en fin los ponen de diferentes maneras pero en definitiva la pregunta es teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ¿vale? las agencias los mayoristas no le responden no le devuelven los depósitos en fin estamos digamos en una situación complicada entonces la pregunta es ¿cómo se comunica esto a los clientes? uy perdón creo que he cerrado ¿cómo se comunica? bueno al final con transparencia y con sinceridad si no se puede devolver el dinero porque hay un problema que no te lo devuelven a ti hay que contar las cosas como son entonces si cuentan las cosas como son con empatía y con sinceridad el cliente posiblemente entienda que no es culpa tuya ahora si le metes si empiezas a decir a meterle bueno es que fíjate cuentas tu vida y tal el cliente va a decir aquí hay gato encerrado entonces siempre transparencia y la máxima información posible y de la manera más clara y más rápida por supuesto ok estupendo gracias dice Paola ¿bastaría con realizar publicaciones en las redes sobre destinos o imágenes de destino con frases motivacionales a diario? bueno hombre bastaría es un poco más variadito mejor ¿sabes? pero está bien sí puede ser hacer las frases motivacionales funcionan muy bien y ahora encima que todos muchas veces necesitamos un chute de energía y de positividad pues las frases motivacionales son una buena herramienta pero bueno si puedes variar algún otro tipo de contenidos pues estaría bien vale claro nosotros en fin nosotros te ayudamos en eso Paola ¿vale? con el tema de la vinculación en redes sociales te ayudamos en eso por ejemplo puedes hacer por ejemplo yo estoy también poniendo pues post o sea noticias de viajes que se pueden hacer mira pues ahora no podemos ir a no sé dónde pero mira este es el camino este es el parque natural de no sé qué que estará a tu disposición cuando volvamos proponerles también viajes que se pueden hacer que ahora mismo no se va a poder porque bueno evidentemente no podemos viajar pero sí también lanzarles esa esa idea de oye cuando viajes ¿por qué no viajes aquí? o sea esas propuestas de futuro ¿no? que la gente pueda también ir ahora bicheando sitios a los que ir está claro vale recordaros a todos que me estáis preguntando muchas agencias si os vamos a pasar como hacemos siempre la grabación íntegra de este webinar Amparo es que está todo el mundo tengo un montón de mensajes de agradecimiento todo el mundo lo quiere tener grabado para reenviarlo ¿vale? tu charla el agradecimiento es mío por supuesto a todos los asistentes y a Booking Facts por supuesto también estupendo seguimos con las preguntas dice Lucía Díaz tengo una duda con respecto al envío del mail marketing ¿no se salta la ley de protección de datos? vamos a ver el email marketing evidentemente tú no puedes lanzar a lo loco un email a todos los correos que tú te encuentres por ahí tienes que haber pedido permiso igual que esto es lo mismo que el WhatsApp también tú tienes que haberle pedido permiso antes a la persona oye ¿te importa que te mande correos comerciales o correos de no sé qué? lo normal es que si haces un contrato pues puedas meter en el contrato una frasecita y si no tienes contrato pues le tienes que preguntar por escrito si le importa que le mandes información comercial y que no vas a pasar sus datos a terceros y tal y te lo tiene que aceptar si no sí que se estaría incumpliendo la normativa por supuesto y además hay que ser muy riguroso con eso y de cumplir la ley y sobre todo no ser cansino ya que ya que hablas del email marketing aprovecho para comentar que igual que en el WhatsApp también no tampoco seamos muy pesados ¿no? de mandando correos electrónicos a lo mejor uno o dos al mes como mucho es más que suficiente o sea no porque al final si no la gente te lo tira al spam y es peor para ti entonces bueno pues utilizar con prudencia esta herramienta que es muy útil muy interesante muy efectiva pero con prudencia para no ponerte pesado un poco al hilo de lo que estás hablando Amparo Paola pregunta ¿cómo se crea una newsletter? ¿cómo se trabaja una newsletter? ¿cómo se crea y cómo en fin un poco unas pautas? bueno hay muchas herramientas hay muchas herramientas digitales que plataformas que te dan digamos plantillas una de las más conocidas es MailChimp y ahí puedes tener un listado ahí puedes meter tu listado de correos destino y también te da además un feedback de quién lo ha abierto quién no lo ha abierto hay una parte que es gratuita y otra ya si son muchos correos pues ya tienes que pagar pero ahí te dan plantillas para que tú puedas poner fotos puedas poner el texto de muchas maneras incluso vídeo y para hacer una newsletter atractiva y bonita que sea interesante para que la persona la abra entonces bueno en internet yo vamos yo trabajo mucho con MailChimp pero hay muchas otras que te pueden ayudar hay otra pregunta que se repite Amparo yo creo que la que más se repite de todas las que tengo aquí y es si puedes indicar pues tu recomendación en cuanto a la frecuencia de publicaciones en redes sociales bueno tengo preguntas de todo tipo frecuencia a qué hora del día cuántas veces bueno a ver la frecuencia para mí un mínimo 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 es tres veces a la semana en época de ahora que estamos en esta situación que la gente está ávida de ver cosas y de que se la distraigamos y de que empaticemos y de que colaboremos yo no descarto tampoco que se pueda llegar a una al día si tienes disponibilidad pero mínimo 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 es una al día o sea perdón tres a la semana y bueno pues combinar publicaciones entre comillas normales con historias si estamos hablando de Facebook o de Instagram se puede combinar las dos las dos formas y también combinar si se puede tipos de contenidos pues una vez poner un enlace de una noticia de un de un destino turístico o una propuesta turística otra vez poner la frase motivacional de la que hablábamos otra vez poner yo que sé una foto de nuestro negocio diciendo volveremos pronto a encontrarnos o si es un restaurante pues también decir mira este plato ¿por qué no lo hacéis en casa? o sea intentar a la gente darle también esa participación intentar combinar contenidos y eso yo para mí un mínimo mínimo tres tres a la semana ¿y alguna hora? ¿recomiendas alguna hora? que también tengo esa pregunta bueno normalmente por las tardes eso viene en las estadísticas de Facebook por ejemplo si tú tienes una página te viene cuáles son las horas en las que la gente tuya de tu página está más conectada normalmente por la tarde después de comer y por la noche es cuando la gente pues por pura lógica estamos ahí a lo mejor en el sofá descansando un ratito y por la noche estamos viendo la tele y estamos a la vez con el móvil entonces bueno pues eso es una pero muchas veces esto es prueba y error no hay una no hay una ley por así decirlo sino que prueba y error prueba diferentes horas del día el fin de semana por ejemplo normalmente funcionaba antes mucho pero es que ahora es como si fuéramos fin de semana permanente porque estamos en casa 24 horas por tanto ahora hay que probar y experimentar y bueno no hay ningún problema en hacerlo estupendo continuamos con las preguntas Amparo te tengo que decir que tengo no te puedes imaginar luego lo vas a ver la cantidad de mensajes bueno quien quiera que me llame para eso te he puesto el teléfono quien por supuesto quien necesite bueno que me puede llamar al teléfono y al correo mandarme en fin que estoy a disposición de cualquiera después de este webinar aparte de si no te ha quedado no no pero sobre todo sobre todo los mensajes de enhorabuena o sea no te puedes imaginar luego lo vas a ver para que se levante el ánimo a ti también muchas gracias de verdad muchas gracias a todos y me alegro de haber ayudado en algo mira seguimos dice María José Miranda te la voy a leer textualmente dice buenos días Amparo ¿cómo reaccionamos cuando el muro lo levanta el cliente? cuando se va directamente por la parte legal quiere la devolución inmediata del importe de su viaje etcétera bueno el cliente nunca 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 jamás en público le puedes recriminar nada nunca jamás es lo que conectamos con lo de decir no se puede estar enfadado tú te puedes estar enfadado con el cliente porque te está poniendo una situación difícil y puede incluso el cliente ponerte una opinión negativa que nos ha pasado a veces también en las opiniones de Facebook por ejemplo sin tener razón pero te hace una opinión negativa tú no puedes entrar en esa discusión en público tú tienes que ser siempre elegante y transparente entonces siempre en público siempre le vas a decir que vas a intentar solucionar su situación lo antes posible y que vamos que espera que el problema se resuelva lo antes posible en privado evidentemente pues hay que intentar solucionar el problema pero siempre y contestar una vez tú no puedes porque el cliente puede ser un cliente enfadado con o sin razón o puede ser un troll que también existen los trolls son personas que se dedican a simplemente pues a dar la lata y a digamos a machacar a cualquiera pues por entretenimiento a los trolls no hay que alimentarlos obviarlos incluso la opción de bloquear para eso está también bloquear a gente que no pueda acceder a ti pero en público nunca jamás mantener una discusión con un cliente siempre en privado y bueno intentar resolverlo en privado de la mejor manera Estupendo continuamos con las preguntas dice Ana Hola Amparo gracias por tus explicaciones han sido muy interesantes y útiles una pregunta en caso de que tu cliente sean las agencias ¿también consideras necesario tener este tipo de comunicación con ellas? Por supuesto claro que sí por supuesto al final si tu cliente es la agencia pues tú tienes que cuidar a tu cliente que es la agencia claro que sí tú tienes que si tienes una agencia oye te cuesta mucho llamar al responsable de la agencia oye ¿cómo estás? ¿cómo lo estáis llevando? ¿qué situación estáis? no sé cuántos empatizar con él o mandarle un correo oye que me ha acordado de ti mucho que muchos ánimos que vamos a salir adelante por supuesto que sí hay que mantenerlo siempre o sea yo lo he enfocado al público en general pero ya os he puesto el ejemplo de mis proveedores las empresas con las que yo trabajo que a mí me han mandado los mensajes para mantener ese contacto mi gestor mi proveedor de protección de datos tal y yo soy su cliente entonces por supuesto que sí al cliente aunque sea otra empresa también siempre hay que tenerlo siempre hay que mantener la comunicación igual porque queremos que siga siendo nuestro cliente después luego de que sembrar también esa cercanía y esa empatía muy bien continuamos dice José Pablo yo creo que es una pregunta muy interesante ¿cómo adaptarías estos mensajes a proveedores y empleados? bueno el empleado es un aliado total siempre ahora y siempre pero ahora en momento de crisis sobre todo los empleados son una parte importantísima de la comunicación de una empresa en general tienen que ser también apóstoles de tienen que estar orgullosos de la empresa donde trabajan y tienen también que presumir en público en sus redes sociales personales o donde sea del trabajo que está haciendo la empresa o sea si por ejemplo vosotros como empresa hacéis alguna acción solidaria estos días con el tema del coronavirus el empleado tiene que estar tan contento tan orgulloso de ser parte de esa empresa que la comparta también en sus redes por tanto el empleado hay que cuidarlo muchísimo y hacer que sea una parte de toda la estrategia de comunicación por supuesto a un empleado no se le puede obligar a publicar nada ni a compartir nada de la empresa en la que trabaja pero si tú creas un caldo de cultivo positivo con él él estará orgulloso y le van a hacer le van a hacer compartirlo porque va a presumir entre comillas de que es parte de esa iniciativa entonces el empleado es importantísimo y proveedores pues igual que con los clientes hay que mantener el contacto la comunidad es el cliente el proveedor la familia todo eso forma parte de la comunidad por tanto hay que cuidarlo igualmente que a un cliente estupendo en respuesta permíteme un inciso Amparo en respuesta a José Luis y a varias agencias me están preguntando os vamos a enviar como ya os he dicho antes la grabación del webinar pero además efectivamente los webinars se quedan grabados todos en Booking Facts y tenéis acceso a todos los webinars que se han realizado en el último año ¿vale? o sea siempre lo vais a poder consultar ahí seguimos dice Reina varios destinos a los que se viaja normalmente están hoy con las calles vacías entiendo que esto no es bueno comunicarlo ¿no? bueno te puedes comunicar con el mensaje de hoy estamos hoy a calle está vacía pero pronto la llenaremos quiero decir el mensaje siempre a futuro no que tristeza de calle que fíjate que vacía está no o sea hoy comunicar la calle está vacía con un propósito todos juntos hemos dejado las calles vacías para vencer al virus y juntos esta calle vacía simboliza que todos juntos vamos a vencerlo o sea siempre el mensaje positivo aunque la calle esté vacía no sé si me he explicado sí perfectamente siempre en positivo claro claro totalmente como diría que no es siempre positivo nunca negativo eso totalmente así es así es seguimos dice Nancy buenos días una pregunta ¿cómo puedo hacer entender a los directivos de mi empresa de la necesidad de mantener comunicación con estos clientes ya que lo he intentado y no he tenido éxito? amiga mía de esa tela tengo yo un traje también bueno a veces es difícil a veces es difícil hacerle entender yo por ejemplo mi experiencia personal yo tengo clientes algunos que ahora ha decidido dejar de comunicar y yo he intentado también convencerle de que es un error garrafal y bueno también entiendo que a circunstancias hace que haya gente que tenga que recortar por algún lado y tal pero es un error tan grave pero es muy difícil hacerlo entender cuando uno no cuando uno no le entra en la cabeza yo también me gustaría tener una una fórmula ¿no? para hacerlo entender a veces la importancia de comunicar porque la comunicación muchas veces es algo silencioso que se echa en falta justamente momentos muy complejos pero ya lo que no se ha hecho antes ya no se puede recuperar entonces es muy difícil sobre todo a lo mejor decirle mira pues si tiene capacidad de enseñarle lo que está haciendo la competencia para un poco ponerlo celosito ¿no? decir mira tú no estás comunicando nada pero mira tu competencia está haciendo esto, esto, esto y esto y está manteniendo todo este contacto con la gente tú estás abandonando a tu gente a su suerte ¿no? bueno pues por ahí a lo mejor si no son muy cerribles se les puede intentar convencer ánimo sobre todo ánimo es lo que hace falta totalmente para su empresa vale dice ya no quedan muchas ¿eh Amparo? estamos terminando no tengo prisa eso dice Gonzalo ¿cuándo será el momento de vender? entiendo que cuando finalice el estado de alarma un tiempo después claro primero tienen que evidentemente poder abrirlas o por lo menos dar una fecha en que se va a poder abrir los establecimientos ¿no? porque también es cierto que por lo que yo oigo también luego la apertura va a ser paulatina quiero decir imagínate un restaurante ¿no? turístico que a lo mejor no puede vender todo o sea van a restringir que en vez del aforo 100 pues que haya un aforo de un tercio por así decirlo para mantener la distancia social o un hotel lo mismo ¿no? que le obliguen a no vender todas las habitaciones sino mantenerlo o cualquier tipo de experiencia que sea colectiva pues que no pueda vender todo el aforo entonces primero tenemos que saber con qué reglas vamos a jugar cuando sepamos las reglas que vamos a jugar y cuando cuando va a empezar ese proceso de apertura paulatina pues entonces podemos empezar a planificar la venta ¿no? hasta entonces no se puede ok dice Verónica haciendo referencia a cuando hablabas del whatsapp dice yo tengo casi 5.000 contactos en el móvil y tengo creado grupos de difusión para enviar información con previa autorización del cliente ¿existe otra forma más eficaz de enviar ofertas o información a todos los clientes? bueno existe whatsapp business que no sé si lo tienes formatado puesto ya en ese formato whatsapp business es lo mismo que whatsapp solamente que te lo transforma como si fuera el instagram personal el instagram business bueno pues este whatsapp business te da si transformas el número de teléfono a la herramienta whatsapp business te da un montón de herramientas diferentes y especialmente interesantes para las empresas entonces si no tienes la herramienta trasladada por así decirlo yo te lo recomiendo porque te va a ser muy útil puedes generar mucha más información generar también subir más material responder tener mensajes automáticos de respuesta no sé muchas más canales poner por ejemplo canales de información pues tu página web tus datos de contacto tal y es una herramienta muy útil si no la estás utilizando si contesta verónica dice que no que no la conocía te lo agradece porque no la conocía y es gratis vamos que es igual de gratis que whatsapp genial estupendo dice josemaría para priorizar una red social facebook o instagram es que esto es elegir como entre elegir entre papá y mamá depende depende voy a ser un poco gallega depende de tu público porque vamos a ver instagram evidentemente es una red social joven dirigida a un público joven que tiene la gente aquí utiliza la gente joven la gente más mayorcita la tenemos pero los que dominan y están todo el día en instagram son los jóvenes de 20 30 años entonces si ese es tu público instagram si tu público es gente más mayor de 40 50 60 años facebook depende lo ideal de la muerte los dos porque así captas a todo el mundo pero según el target que tú tengas de clientes va a ser más interesante una que otra depende más de eso que de otra cosa a quien te estás dirigiendo vale dice jose cuando publicamos fin de semana o días laborables pues igual depende va a ver como decía antes a otra pregunta esto es cuestión de prueba y error ahora mismo es como si fuera siempre fin de semana porque estamos todos en casa y estamos más todavía viendo el móvil más todavía viendo las redes sociales por tanto ahora en estas semanas no es un buen momento para probar digamos la estrategia a nivel general de futuro ahora es una estrategia un paréntesis que tenemos que aprovechar para hacer otras cosas no vender pero ve probando no hay no hay una no hay un libro de un manual de estilo ¿no? es como decía antes no hay una hora cada tipo de negocio es diferente cada empresa es diferente entonces bueno pues ve probando y y la y las estadísticas del facebook y esto te dirán cuando es cuando tu gente está más conectada a la página de tu empresa no la página mejor de mi empresa a lo mejor es diferente tiene ciertas distinciones entonces por ejemplo el fin de semana pues es más claro la gente tiene más tiempo para el ocio por tanto es más de contenidos más de ocio pero sí que lo que hagas ahora no pienses que te va a valer para después porque ahora es un momento especialmente distinto y entonces bueno luego volveremos a evidentemente a salir a trabajar fuera a reuniones a tener menos tiempo disponible con lo que lo que hagas ahora no te va a valer para cuando salgamos del confinamiento ok dice víctor si no te importa repetir la herramienta que has comentado para la newsletter mailchimp mailchimp bueno mail de correo en inglés chimp chimp ok estupendo gracias dice susana te la leo tal cual no sé si yo la entiendo bien dice se le puede enviar una campaña para que corrija u opine al turista al cliente para que corrija hombre para que corrija u opine no sé no sé y quizás le pegue por supuesto opine sí o sea te dice mira por ejemplo he hecho imagínate que renuevas tu página web y entonces pones un post que dices hemos renovado nuestra página web qué te parece y bueno pues uno dirá pues me gusta lo normal es que la gente diga que le gusta que sería muy antipático para que te diga no me gusta pero puede pasar pero en ese caso sí o estás dando a entender que te estás renovando que estás trabajando para mejorar estás lanzando ese mensaje positivo de oye estoy mejorando para ti qué te parece lo he hecho para ti qué te parece entonces estás diciéndole que opine pero opinar por ejemplo de temas de ahora de coronavirus o de tal no en absoluto cero vale vale pregunta Gonzalo ¿se puede vender online? ya sé que lo hemos comentado pero tengo un par de agencias que me insisten en la pregunta ¿se puede vender online ahora? bueno si lo consigues lo puedes vender a ver se puede vender tú puedes mandar los mensajes de venta pero piensa depende por supuesto del tipo de público al que te dirijas el público de minorista la persona de la calle no creo que vaya a comprar ahora ningún ningún tipo de viaje más que nada porque no no lo no puedes saber cuándo va a poder viajar entonces depende de qué tipo de cosas estés vendiendo si estás vendiendo a lo mejor para mayoristas o para o para agencias a lo mejor sí porque las agencias siguen trabajando ¿no? pero si es para el público minorista final pues yo creo que ahora mismo no es el momento ok mira tenemos a Janluca que nos saluda y nos manda a fuerza desde Italia es un compañero que está en Italia al que le mandamos un abrazo muchas gracias Janluca dice Mari Carmen si tenemos el whatsapp normal ¿se puede pasar al whatsapp business sin problema y sin perder datos? ¿lo sabes? sí por supuesto no tiene ningún problema lo único que si es un whatsapp vamos a ver si es una es un número de teléfono personal o sea que utilizas a nivel personal pues es un poco rollo porque vas a tener ahí la parte empresarial que te van a estar si tú focalizas mucho tu estrategia de comunicación en el whatsapp business en tu empresa y el mismo número de teléfono lo utilizas a nivel personal pues te van a estar machacando mensajes va a ser un poco cansino pero sí por supuesto se puede hacer ahora si es un número de whatsapp específico de la empresa pues lo puede además ver cualquier miembro de la empresa en fin que sí no hay ningún problema y los estados de whatsapp pregunta marta son también eficaces bueno a ver es un formato más es un formato más pruébalo te digo que no hay no hay una no hay una norma depende de la empresa depende del tipo de producto que estés vendiendo depende del momento también es todo cuestión de probar prueba y error lo que no hay que obsesionarse con estar en todos lados si uno tiene tiempo y ganas pues estar en todos lados pues perfecto pero si hay que elegir hay que probar los que se sean más más rentables en tiempo y en respuesta evidentemente pues pruébalo porque no estamos terminando Amparo como te digo creo que dan dos o tres si no van entrando más dice Ramón muchas gracias por la presentación para una pequeña agencia unipersonal como sería la mejor estrategia de comunicación básica que hay que compatibilizar con el día a día bueno hombre Ramón por lo menos tener un Facebook por lo menos de redes sociales me refiero si no te da tiempo la vida para más cosas pero bueno por lo menos tener un Facebook por lo menos hombre a ver mandar un tener por ejemplo una lista de distribución en Whatsapp por supuesto con permiso previo eso tampoco es mucho tiempo y mandar de vez en cuando tus ofertas a esa lista de distribución tampoco es mucho tiempo ten en cuenta que al final es que por muy unipersonal que seas tú tienes que vender y tienes que comunicar las cosas entonces lo único elige elige el formato que te sea más útil a lo mejor en vez de publicar todos los días en Facebook pues pon dos cosas intenta ahora no es el momento pero cuando se pueda intenta programarlo para bueno para entre comillas desentenderte un poco del día a día de que pongan en Facebook pero a lo mejor un correo electrónico al mes y un Whatsapp en la otra quincena del mes y un Facebook dos veces a la semana y un post al mes en tu página web si tienes un blog que te lo recomiendo pues hombre tampoco es creo yo mucho tiempo no te va a llevar mucho tiempo porque al final tú tienes la información en tu cabeza y es que si no es que si no comunicas que quién va a saber lo que estás haciendo o sea que te lo tienes que comunicar por narices porque si no nadie sabe nadie tiene ciencia infusa para saber qué productos estás vendiendo entonces bueno pues es una obligación elige los canales que te dé tiempo estupendo Marta continúa preguntándonos si dice es bueno publicar lo mismo y o a la vez en Facebook y en Instagram ¿qué consejos das para una u otra? a ver no es lo más recomendable porque bueno al final entonces la gente dice ¿para qué le voy a seguir en las dos redes sociales y publica lo mismo? pero bueno es verdad que es muy práctico porque tú lo puedes programar bueno no hemos hablado de programación de post pero bueno es práctico porque al final lo puedes si por ejemplo las historias de Instagram te da la opción de también publicarlas a la vez en Facebook bueno pues de un solo clic evidentemente ya has hecho la misma historia dos veces si tienes tiempo y ganas intenta hacerlo diferente pero si no tampoco pasa nada no nos volvamos locos me dice Javi buenos días ¿recomiendas alguna herramienta gratuita para personalizar publicidad? para personalizar bueno al final personalizar publicidad yo creo que lo mejor es un diseño un diseñador propio si la tienes y si no pues una herramienta por ejemplo como Canva que te permite hacer diseños personalizables ¿no? que te pone además tiene ahí un montón de material de foto incluso de vídeo que puedes utilizar porque es lo mejor para mí muy bien mira te leo esta pregunta que nos hace Sara dice hola trabajo en un operador y estamos cancelando operación de circuitos por razones evidentes estamos enviando mensajes personalizados a las mayoristas clientes con cada cancelación y pidiendo que pospongan su viaje ¿es acertado? también queremos ofrecer un descuento para incentivar que reprogramen ¿es ofrecer descuentos? o sea ¿es acertado ofrecer descuento en estos momentos? bueno a ver es acertado la comunicación por correo es acertada si tenéis opción o sea está bien o sea es una buena más está bien que se haga por correo porque así también consta por escrito que tú has enviado esa comunicación que es muy importante si luego tenéis opción a medio plazo de hacer una llamada de teléfono a cada uno de los responsables si no son muchos y tal y bueno pues también pulsar por teléfono sus opiniones o sus sensaciones pues mejor todavía porque reforzáis lo que se ha hecho por escrito lo otro era la otra pregunta Miriam era perdón se me ha ido pues que estaban es que yo le he borrado también discúlpame que estaban informando de uno en uno las ofertas no 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 las ofertas si es adecuado hacer ofertas bueno es una estrategia comercial que puede ser correcta dentro de dentro de esa venta que va a llegar después porque no si puede ser correcta perfectamente para bueno mantener también esa y contribuir decir bueno pero plantealo plantealo como que tú estás haciendo un esfuerzo de contribución como sabemos que estamos todos pasándolo mal hemos decidido contribuir o ayudarte al mayorista ayudarte a superar esta no sé qué te ofrecemos este esfuerzo plantealo como que tú eres la buena de la película y que te estás que estás haciendo ese esfuerzo por tu cliente no lo plantees que ostras es que necesito mantenerlo como sea porque si no me hundo en la miseria no no plantealo al revés que te estoy haciendo el favor yo a ti vale estupendo dice Marta el envío de publicidad con whatsapp necesita una autorización expresa o vale con el general de envío de ofertas bueno en el envío de ofertas en teoría deberías poner si has puesto la coletilla en cualquier formato o de alguna manera que se incluya al whatsapp pues no hay que decirlo expresamente pero si no lo has si depende de cómo hayas planteado la petición de bueno de envío si has dicho oye que envío de correos electrónicos pues ahí ya no está metido el whatsapp pero si has puesto por cualquier formato o una frase similar si está incluido estupendo dice Paola en Instagram se pueden programar las publicidades como en Facebook si lo que no se puede programar o por lo menos está muy incipiente es en las historias las historias no se puede ahora mismo hay muy pocas herramientas y son desarrolladas pero los Instagram sí se pueden programar yo utilizo una herramienta que se llama HotSuite con H o HotSuite que tiene una parte que es gratuita que te permite tener hasta 5 cuentas y bueno ahí puedes programar tanto Facebook como Twitter como Instagram como incluso LinkedIn también no solamente programar sino además puedes hacer seguimiento de hashtags de conversaciones contestar también si alguien te cita también seguimiento de menciones y bueno pues ahí se puede programar Instagram tranquilamente incluso te permite también hacer la foto que tú subas editarla para ponerle filtros también o sea que lo que no se puede programar por ahí es vídeo todavía el vídeo hay que hacerlo en directo como diría que estupendo estamos terminando dice Nieves si puedes explicar un poquito más el WhatsApp Business porque ella tiene WhatsApp de la agencia pero comunica de uno en uno de manera individual con cada cliente y no sabe muy bien como las ventajas de tener la otra aplicación a ver aunque tengas aunque tengas el WhatsApp normal por así decirlo particular tú puedes hacer listas de distribución que te envían mensajes masivos la ventaja es evidentemente la rapidez que con un clic ya te has mandado a todo el mundo el WhatsApp la desventaja es que no puedes personalizarlo que es más tiene que ser más aséptico si lo mandas uno a uno y no son muchos pues puedes personalizar de hola fulanito y darle un toque más personal que siempre es más interesante pero claro si tienes que mandar tres mil pues como que no te da la vida entonces en el WhatsApp por así decirlo personal también puedes hacer las listas de distribución y el WhatsApp de Business te permite hacer esas listas te permite también tener un canal de atención al cliente poner ahí todos tus datos de contacto poner por ejemplo imagínate que tú puedes decir también que el WhatsApp un mensaje automático cuando estás fuera de la oficina que estás en horario de fuera pues hemos recibido tu mensaje te contestaremos lo más rápido posible o sea ese tipo de cosas que con un WhatsApp personal no se puede hacer ok ahora tengo una pregunta para mí Amparo permíteme por favor esto tengo una agencia preguntándome el tema de la vinculación de Instagram en BookingFast como eso como os he comentado al principio BookingFast tenemos el servicio social media donde podéis vincular Facebook y Twitter sin ningún problema pero es que Instagram no deja no deja la propia red digamos y por eso no os podemos ofrecer Instagram pero si las otras me parece Amparo que te hago la última pregunta que la hace Nieves y no entra otro venga si no te importa repetir o deletrear la página para programar Instagram h o o t de Tarragona s de Sevilla u i t de Tarragona e ok estupendo bueno pues me parece que con esto Amparo ahora sí permíteme un inciso antes de despedirme de ti y es pediros a todos por favor vais a tener a recibir una encuesta en vuestra pantalla de ordenador justo cuando cerráis la plataforma estamos trabajando para ofreceros lo que necesitáis en estos días y necesitamos saber vuestra opinión y vuestros comentarios para ello para seguir ofreciendo todo este contenido que tan interesante se está apareciendo según los comentarios recibidos hoy que son magníficos gracias por la parte que nos toca desde Booking Facts y Amparo micrófono tuyo despídete bueno pues nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado del ordenador de verdad muchísimas gracias también por las preguntas espero que todos salgamos de esta reforzados y que lo convirtamos en una oportunidad para ser mejores y nada pues como siempre Miriam Antonio Mariscal Booking Facts muchísimas gracias y bueno hasta una próxima ocasión suerte para todos eso buen día mucho ánimo hasta la próxima gracias gracias